Hola niñas y niños de Nestor, en el día de hoy Miss Yari les va a estar presentando un deporte llamado voleibol. La razón por la cual he escogido este deporte es porque si no lo sabía Miss Yari estuvo en un equipo de voleibol por muchísimo tiempo, así que se convirtió en uno de los deportes de mi predilección, probablemente mi deporte favorito. Así que acompáñenme en este video para que aprendan un poquito más sobre cómo se originó este deporte, quién lo creó, cuáles son las reglas más importantes y para que también practiquen algunos de los movimientos principales de este deporte. El voleibol fue creado en febrero de 1895 por William George Morgan, quien era un entrenador deportivo en la asociación de jóvenes YMCA. Como dato curioso, el voleibol fue creado como una alternativa al baloncesto, el cual había sido inventado poco antes que el voleibol. Este nuevo deporte ofrecía una alternativa más sosegada y menos intensa. Se preguntarán dónde nació el voleibol. El voleibol nació en la ciudad de Holyoke, esto en el estado de Massachusetts, en los Estados Unidos. Consecuentemente, este deporte se expandió a Canadá, esto en el año 1900. Interesantemente, el voleibol tuvo la capacidad de expanderse rápidamente hacia el continente asiático. Durante la Primera Guerra Mundial, el voleibol fue introducido a Europa Oriental por los soldados estadounidenses, convirtiéndose así en un deporte muy popular. El voleibol no es considerado un deporte de contacto. Son seis miembros por equipo en la cancha, de 12 a 14 por equipo intercambiables. El voleibol se juega en espacios cerrados algunas veces y también se juega en espacios abiertos. La pelota que se utiliza es esférica con cubierta de cuero de 65 a 67 centímetros de circunferencia y 260 a 280 gramos de peso. El voleibol es un deporte olímpico. El objetivo del juego es que un equipo pase el balón por encima de la red y toque el suelo del campo contrario y también evitar que el equipo adversario realice lo mismo en el campo propio. Cada equipo tiene tres toques para pasar el balón al campo contrario. El balón se pone en juego con un saque que es golpeo de sacador que intenta enviarlo al campo adversario por encima de la red. El juego sigue hasta que el balón toca el pavimento, sale fuera o un equipo no puede devolverlo en condiciones. El equipo que gana la jugada anota el punto. Cuando gana el punto, el equipo que no sacaba consigue también el saque para el próximo punto y sus jugadores deben rotar en el sentido de las agujas del reloj. El bompeo y el voleo son movimientos fundamentales del voleibol. El bompeo consiste en golpear el balón con los antebrazos en forma rápida y precisa. En el voleo las manos se colocan con las palmas hacia arriba para recibir el balón con los dedos de las manos abiertos pero no rígidos. En, 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 en.